Por supuesto por su trayectoria, ya 10 años cantando tango, ha editado su primer CD, la tenemos en línea para charlar con Valentina y seguramente nos va a contar, ¿no? Este recorrido, 18 años, jovencita, ya ha estado en el Estadio Luna Par, ha estado en Roma, ha estado cantando en distintas ciudades de Chile, bueno, Vale, que currículo, por Dios. Buen día, Vale, ¿cómo te va? Buen día, Mateo, un gusto, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, igualmente, una gran alegría, y ahí estaba leyendo un poco lo que me ha pasado la producción, desde los 8 años que cantás tango, tango y a lo mejor habrás cantado, porque cuando uno tiene 8 años canta folclore, canta de todo, pero abrazaste el tango. Sí, sí, yo, bueno, yo empecé cantando folclore, porque nosotros en mi familia escuchábamos folclore, mis papás vivieron en Salta, entonces venían con esa onda. Y bueno, y con el tango, mira, yo lo descubrí ahí a los 8 años en un viaje, estábamos escuchando un CD de Cacho Castaña, que tenía los grandes éxitos, y entre ellos estaba Garganta con Arena, y ese fue, bueno, justamente el tango que me gustó, el primer tango que aprendí, y después, bueno, le preguntaba a mi mamá que era polaco o gozeneche, porque no sabía que era una persona, y ella me decía, es un señor que canta tango, y después lo escuché, y escuché otros tangos que cantaba, y así empecé. Uno, muchas veces cuando piensa en una persona tan joven, que el tango, es difícil encontrar cantantes de tango jóvenes, hoy, bueno, todos empiezan de jóvenes, por supuesto, ¿no? Pero digo, fue algo que seguramente te enamoró, porque ustedes los cantantes pueden hacer cualquier tipo de música, aparte de tango, me decías, folclore, algo de lírico también. Sí, yo, bueno, a mí me encanta toda la música realmente, escucho de todo, bueno, cantaba folclore, melódico también, y ahora sí canto tango, un montón de tangos, y algunas cosas de folclore, bueno, algo también de canto lírico, canciones mexicanas, un poquito de todo, españolas. Qué lindo. Bueno, acá Maxi, nuestro operador, me ha preparado una lista con temas tuyos, por supuesto que lo vamos a ir intercalando en la nota color, sin palabra, la pulpera de Santa Lucía, qué lindo, ese tema me encanta, el choclo, padre nuestro, fundación, los temas de Carlos Gardel, me parece que a vos, por la voz que te escucho y la entonación, te deben caer justo los temas de Gardel, porque tenés una voz muy especial, ¿no? Sí, y ahora estoy grabando un CD también con la Fundación Carlos Gardel, son todos temas de Gardel. Sí, 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 me encanta. Sí, me encanta, yo siempre lo escucho porque me parece que, bueno, el mayor exponente del tango, sin duda, y para sacarse dudas, no sé, de tonos, de letras y todo, siempre me escucho a él. Y, Valentina, vivís en Pigüé, contame un poco, ¿cómo es Pigüé? ¿Cómo es Pigüé? Porque Pigüé es una ciudad de cuántos habitantes, más o menos? Bueno, tendrá... Y más o menos 20.000, por ahí. 20.000, 20.000, 20.000 habitantes. Bueno, y es un lugar donde allí te cultivaste musicalmente, digo, tu carrera ahí en Pigüé. Muy conocida en Pigüé. Sí, acá empecé a cantar, bueno, primero iba a coro, un taller de canto también, y acá fue donde canté por primera vez en el Teatro Español, canté Garganta con Arena y La Viajera de La Sole. Ajá, ah, mira, mira. Sí, con la banda militar de acá, del regimiento, y sí, acá, qué sé yo, me conocen. Muy conocida. Bueno, bueno, lógicamente veo tu currículo y has estado en lugares muy, muy grosos, y la verdad que creo que recién empieza tu carrera, ¿no? A pesar que ya llevas 10 años, sos muy joven. Vamos a escuchar un poquito, Maxi, a ver, sin palabras, vamos a arrancar con el primero que tenés en la lista ahí. ¿Me permitís, vale? Vamos a escuchar un poquito tu... Dale, vamos, sin palabras. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras, esta música va a herirte, donde quiera que la escuche, tu traición, la noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, o cuando llore tu ilusión. Perdóname... Entonación, color de voz, espectacular, la verdad que es tan lindo escuchar a una persona tan joven cantar tangos, ¿no? Seguramente, no veo acá en tu currículo que hayas estado en La Falda, porque nosotros tenemos el lugar más emblemático de la República Argentina, que es La Falda, ¿no? En el Festival Nacional de Tango, pero no creo que te falte mucho para venir a Córdoba. Sí, esperemos, me encantaría ir realmente al Festival de La Falda, es algo que tengo ahí planeado, pero ya voy a ir, seguramente. Bueno, estuviste por el exterior también, saliste de nuestro país con el tango. Sí, estuve, bueno, en Chile, en Valparaíso, en Valparatango, el festival. Ah, mira. Estuve en España, en un festival de música argentina, en Vigo. Ajá. Bueno, en Francia, Suiza, Polonia, Italia, eso con la sal del tango. Vos con 18 años ya viviste dos vidas. Y viví muchas cosas, porque... Qué bárbaro. Viví un montón de cosas que, o sea, que no pensaba que iba a vivir tan pronto, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y cómo te abre la mente estos viajes a Europa, todas esas cosas. Y cómo aceptan el tango, Vale, en Europa. Es muy querido el tango, ¿no? Súper bien, sí, 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 porque, bueno, hay milongas, este... Y es re lindo ver cómo la gente disfruta, hay gente que aprende español para entender las letras. Mirá, qué bueno, qué bueno. Así que, sí, sí, les encanta. Y, bueno, en Polonia, canté un tango polaco. Ah, pa. En polaco, ¿no? En polaco, en polaco, no. Sí, era un tango de ellos. Sí, 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 sí. Y lo cantaron conmigo, así que estaba re emocionada, no sabés lo que era eso. Y lo habías aprendido ya antes de ir, ya sabías que ibas a Polonia, o sea, te habías preparado para... Sí. Ajá. Y es difícil, polaco, es difícil. En marzo. Es difícil. Sí, es re difícil. En un mes me lo aprendí, pero era re complicado. Y ya te lo olvidaste, no te acordás más la letra, por supuesto, ¿no? Ni por las tapas. Sí, algunas, no, sí, sí, me la acuerdo esa porque... A ver un poquito, a ver un poquito, dale, dale, me encanta, ven. Me encanta, a ver, en polaco, a ver un poquitito, a ver si te sale. Así acá, pene. Pá, yo digo, qué bárbaro, qué hermoso, te felicito, vale. La verdad, una chica tan joven, con tanta capacidad cantoral y con esta ductilidad, ¿no? Porque ya cantar en polaco, lo que significa, bueno, veo que no visitaste Japón, pero en algún momento seguramente también lo tendrás en tu lista. Porque con este, te vuelvo a reiterar, es muy difícil, con 18 años todo este trayecto es importante. Buscame Garganta con Arena, que es el primer tema que cantó Valentina en el auto con la madre y el padre. Y ahí escuchó ese tema, ¿no? Garganta con Arena. Es un tema emblemático ese, Garganta con Arena. Sí, Garganta con Arena lo canté con Cacho Castaño, tuve la suerte de cantarlo, creo que a los 11 años, era re chiquita. Y ese siempre fue mi sueño, creo que, está en YouTube el video, siempre fue mi sueño desde que empecé a cantar tango, porque yo digo, al final, o sea, sería como el culpable, entre comillas, ¿no? Claro, claro, claro. De que yo canté tango y en realidad le agradezco todo realmente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el recuerdo. ¿Está Maxi? Podemos escuchar. Bueno, Valeria, Valentina, perdón. Valentina, cuando el tango es llevado a otros países, principalmente a estos países europeos, hay mucha gente que lo entiende, ¿no? Vos me decís que los polacos tienen un tango ellos con letra polaca, o sea, pero la entonación es la nuestra, es el tango. Claro, sí, 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 hay tangos, bueno, en polacos, hay tangos, creo, escritos en francés. Mira, bueno, Francia, Francia el tango lo tiene muy presente, ¿no? Sí. Sí, Francia lo tiene muy presente, como también lo tienen los japoneses, ¿no? ¿Garganta con arena? Vamos. Este tema está grabado en un salón, está grabado, no está grabado en pista, pero suena muy lindo, creo que debe haber sido cuando cantaste con Cacho Castaña. Bueno, una de las... Esta fue, creo que era, ¿no era un teatro con una banda? No veo, no, sí, me dice Maxi que sí, 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 estaba en un... Sí, esa es de la primera vez que canté a los ocho años acá en vivo, esa vez. Ah, ahí está, mirá vos, mirá vos cuántas, cuántas cosas que salen a flote ahora con el YouTube y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Aparecen cosas. Vale, para ir cerrando, digo, ¿cuál es tu presente? Porque no voy a hablar de futuro, pero digo, hoy, contame qué estás haciendo, bueno, cuál es tu idea hoy, cuál es... Hay un tema también que me pasaron esta mañana, que me dijeron que estaba, que lo habías recomendado, que ya lo vamos a poner. El presente, háblame de tu presente. Y ahora, bueno, yo sigo cantando, este... Estuve hace poquito, creo, la semana pasada en la Feria del Libro, canté, este, en un... También en un festival de tango en Ceres. Y bueno, ahora, este, quiero... Bueno, mi idea es, en algún momento, poder viajar a Colombia. ¡Ah, pa! De años, y si puedo. Ah, mira. Este, a cantar allá, porque yo sé que allá aman el tango. Así que... Y ahora voy a cantar también el 4 de junio. Ajá. En la Bohemia, con Carlos Rossi, este, Ana Medrano. ¡Ah, mira qué bueno! Hasta Buenos Aires. En Buenos Aires, la Bohemia, un lugar súper famoso. Sí, 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 sí. Súper famoso. Bueno, vale, yo me quedaría hasta las 12 hablando con vos, ¿no? Pero los tiempos nuestros son 15, 20 minutos y se nos termina el tiempo. Vamos a cerrar con... Con qué, Maxi, ¿qué tenemos para cerrar? Que yo elija. A mí me gustaría escuchar La Pulpera de Santa Lucía, ¿qué querés que te diga? Sí. Sí, a mí me encanta. Ese es el favorito de mi papá. Estuve seis años hasta cantárselo, pobre, me lo pedí un montón de veces. Sí, sí, sí. Poné un poquito La Pulpera de Santa Lucía y le despido a Valentina. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteres suspiraban en la pulpería. La cantó el payador más cercano. Vos sabés que me recuerda a una mujer que cantaba con este color de voz, y no me sale, alguien que era muy famosa, pero no me sale, que cantaba La Pulpera de Santa Lucía. Me hiciste acordar cuando apareció. Muy bueno. Ah, bueno. Muy bueno, muy afinadita, muy fina, muy especial. Bueno, Valentina, gracias por prestarnos tu tiempo, que es lo que le decimos a todos, porque para nosotros es importante los tiempos en radio, pero tus tiempos sabemos que también son importantes. Así que bueno, ojalá se concrete tu viaje a Colombia, ojalá llegue a Japón, y ojalá te veamos aquí en Córdoba en el Festival Nacional de Tango de la Falda. Esperemos que sí, sí, sí. Bueno, un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias, Mateo. Un beso enorme. Gracias. Saluda a toda tu familia también, ¿eh? Gracias a todos. Saludos a todos. Chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos lagos, ríos, bosques, sierras y montañas. Y tenemos cientos de kilómetros de caminos para recorrerlas. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. FM 2000, la radio que siempre está.